los beneficiarios de este proyecto. La Contraloría General de la República alertó sobre problemas con subsidios de vivienda, donde los retrasos en los proyectos han afectado a más de 21.000 personas beneficiarias que aún no han recibido su casa del programa de vivienda gratuita 2 del Gobierno Nacional. Queremos pedir su ayuda, señor Contralor. Donde el ente de control advierte una millonaria pérdida de recursos. Las alertas que levantamos solo en este programa son 53, que suman más de 450.000 millones de pesos. Recursos que fueron destinados para la entrega de más de 6.000 viviendas. Este ha sido un proyecto del año 2015. A beneficiarios que en algunos casos fueron evacuados por estar en zonas de alto riesgo y que están volviendo a sus antiguos hogares exponiéndose a tragedias como la ocurrida en Pereira. Hemos identificado que las personas, al no cumplirse con la entrega de la vivienda, están retornando a las viviendas que se encuentran en alto riesgo. Viviendas que según el Gobierno Nacional promete entregar prontamente. La idea es que estén antes de agosto del 2023, pero vamos a entregar alrededor de 4.500 viviendas este año, cerrando el año entrante con las 3.000 pendientes. Los da fechas han sido mentiras. El ente de control alertó que son 53 proyectos afectados por demoras y los departamentos que más alertas presentan en la entrega de viviendas son Cesar, Tolima, Boyacá y Córdoba. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.